La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, ratificó su voluntad de diálogo y apertura, con el fin de resolver el conflicto laboral que afecta a esa casa de estudios por lo que atenderá la convocatoria hecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Informó que la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Dependencia Federal convocó a la Universidad y a su sindicato a una reunión para el próximo sábado, con el objeto de llevar a cabo pláticas conciliatorias y buscar un acuerdo entre las partes. Trabajadores de la UAM se van a huelga sin embargo, indicó que la propuesta de la UAM contempla un incremento de 3,35% directo al salario de los trabajadores de base, académicos y administrativos, y de 3,0% en retabulación de puestos para personal administrativo de base y académico de medio tiempo y tiempo parcial. Además, este Centro de Estudios Metropolitano explicó que en cumplimiento al contrato colectivo de trabajo, el vale de despensa mensual, se ajusta en un 4,28%, con lo que se incrementa de 1,177,16 a 1,227,54 pesos. La institución educativa recordó que adicionalmente presentó 282 proyectos de acuerdo en respuesta a la demanda interna y a los dos emplazamientos a huelga, explicó que dicha propuesta se hizo con toda la responsabilidad y el equilibrio que tenemos que mantener en el ejercicio del presupuesto asignado a la institución, justicia, violencia e inseguridad reviven debate por autonomía en la UAM. CDMX UAM despide a profesor de prepa 5 acusado de acoso.